Ir y quedar, y con quedar, partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, y no poder el árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Ir y quedar, y con quedar, partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, y no poder el árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, y es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno, y lo que es temporal y agua en eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!